Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Muy bien, veo que no ha faltado a la cita, jurado número 13. Ha recordado que hoy es la fecha que había quedado fijada para la nueva audiencia en este proceso a nueve muchachos de una pandilla del barrio Gaona. Así es, han transcurrido los días solicitados por el acusador para sus gestiones y el Tribunal se dispone a reunirse nuevamente. El que todavía no ha llegado es el acusador, el señor Parodi. Probablemente todavía estará concretando ofrecimientos de empleo. Mientras aguardamos su llegada, para que comience la audiencia, he notado en la sala la presencia de un colega, Sergio Linares, a quien seguramente muchos de ustedes conocen a través de sus notas periodísticas, siempre tan interesantes. Vamos a aprovechar esta pausa para pedirle sus impresiones sobre este proceso. Con nosotros, Sergio Linares. Periodista de profesión y andariego por vocación. Hola, ¿cómo anda eso, Jorge? ¿Qué tal andariego? ¿Por dónde has andado últimamente? Vengo de recorrer media América Latina. Casi nada. ¿A qué fuiste? Mi revista me mandó a hacer una serie de reportajes sobre la juventud latinoamericana y el amor libre. Problema espinoso, ¿verdad? Yo te diría que recorriendo todos esos países, encontré otro problema más espinoso todavía. Un tema que, como te diré, se me fue imponiendo solo, sin que yo lo buscase. El problema de la desocupación. Y sobre todo, la desocupación juvenil. Entonces es un problema tan serio en otros países también, no solo aquí. Mira, si tú me preguntaras en este momento, de todos los problemas que palpé en mi viaje, ¿cuál fue el que más me golpeó? ¿El que más me alarmó? Yo te contestaría sin vacilar. Ese. El de los jóvenes sin trabajo. ¿Qué coincidencia? Justamente en este proceso... Sí, sí, ya lo sé. Precisamente por eso he venido. Pero mira, como te decía, la cosa me impactó al punto que, por mi cuenta, me senté a la máquina y escribí otra serie de notas. La juventud latinoamericana y la desocupación. Ah, qué interesante. ¿Cuándo van a aparecer esas notas? ¿Cuándo? No sé. Creo que nunca. ¿Por qué? El director de mi revista opina que la juventud y el amor libre es un tema que interesa. Pero que la juventud y la desocupación es un tema que no le interesa a nadie. Claro. Pero te aseguro que, bromas aparte, es para quedarse preocupado, Jorge. Uno ve a esos muchachos parados en las esquinas y uno piensa... ¿Qué van a hacer todos estos muchachos que llegan a los 18, a los 20 años, a la edad de trabajar... ...y andan vegetando o vendiendo baratitas? Caramba, me vas a tener que perdonar, Sergio. Pero acaba de llegar Parody. La audiencia va a comenzar. Ah, ese es Parody. El de la apuesta. El que dice que todo es vagancia. Bueno, entonces yo también me regreso a mi sitio. Que este problema me interesa mucho y no quiero perderme detalle. Gracias por tus impresiones, Linares. Por nada, hombre. Bueno, atención. Ya están todos presentes y el proceso va a continuar. Se levanta el cuarto intermedio. El tribunal continúa sesionando. Señor juez, le pido disculpas por mi demora. Pero estaba a la espera de una respuesta que quedaron en darme hoy sin falta. Bien, señor Parody. El tribunal aguarda sus informes. Y no solo el tribunal. Los muchachos esperan impacientes sus noticias. ¿Cuándo podemos comenzar la experiencia? ¿Dónde y cuándo deben presentarse a trabajar? ¿Qué tal son los empleos que les consiguió? ¿Buenos? Sí, por supuesto. Pero en realidad todavía no estoy en condiciones de concretar la fecha. Yo iba a solicitar al tribunal una ampliación del plazo. ¿Una ampliación? ¿Cómo una ampliación? ¿Por qué? Bueno, tuve muy poco tiempo para... ¿Cómo poco tiempo? Imposible. Debo recordarle, señor Parody, que el plazo lo fijó usted mismo. Y dijo que era más que suficiente. Que le bastaba y sobraba. Sí, pero se presentaron dificultades imprevistas. ¿Dificultades? ¿Qué clase de dificultades? Concretemos, señor Parody. ¿Cuántos empleos ha conseguido? Bueno, qué pregunta. Yo me había comprometido a conseguir empleo para todos. Para los nueve, ¿verdad? Y hay gestiones muy bien encaminadas para... Sí, 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 gestiones, pero confirmados, al firme. ¿Cuántos? Bueno, en realidad, confirmado hasta ahora uno solo. Demandadero en una oficina. Claro, sueldo inicial pequeño, pero... De modo que salió a buscar nueve empleos y solo ha conseguido uno. Uno hasta ahora, pero... Un empleo demandadero, eso es todo. Pero ya le dije, tengo muy buenas perspectivas. Me han dado seguridad de que... ¿Y seguridad para cuándo? ¿Para qué fecha? Bueno, fechas así, con tanta precisión, no me han dado. Los conocidos a los que recurrí me dicen que, lamentablemente, en sus empresas por el momento no hay vacantes. Que más bien están en una política de reducción del personal. Pero me dan la seguridad de que en cualquier momento, tan pronto se produzca alguna vacancia... Reconózcalo, Parody. Tenga la honestidad de reconocerlo. Usted ha fracasado. Ha fracasado y no lo quiere confesar. Usted se fue muy seguro de aquí, muy dueño de sí. Conseguir los empleos, eso era lo de menos, eso no era ningún problema. Todo el que busca, encuentra. Aquí sobra trabajo, aquí no trabaja el que no quiere. Íbamos a tener ofrecimientos de sobra, hasta para elegir. Y ha vuelto con las manos vacías. Todo lo que ha conseguido es un empleo. Todo lo que he conseguido, no... Sí, es cierto. También consiguió promesas. De esas que los muchachos están cansados de escuchar. Promesas en el aire, hechas por puro compromiso. Por sacárselo de encima sin decirle directamente que no. Abra los ojos, Parody. Se da cuenta ahora. Se da cuenta de que conseguir trabajo no es tan fácil como usted creía. Se da cuenta de que si estos nueve muchachos andan vagando, no es porque quieran, sino porque no encuentran trabajo. Reconoce ahora que hay un real problema de desocupación. Bueno, he tenido un poco de mala suerte. La casualidad que hizo que justo las personas que yo conocía... Mala suerte. Casualidad. Por favor, señor Parody. ¿Cómo se ve que usted no conoce el problema? ¿No lo conoce o no lo quiere conocer? Yo tengo que hablar. ¿Tendría el jurado la gentileza de escucharme un momento? Perdón que intervenga, señor juez. Yo había venido aquí solo a escuchar. De espectador. Pero tal vez mi testimonio pueda servir de algo. Me llamo Sergio Linares y soy periodista. Y les puedo decir esto. Ese censo que ustedes han hecho en el barrio Gaona, si lo hubieran hecho en todos los países de América Latina que acabo de visitar, habría dado más o menos el mismo resultado. Un porcentaje altísimo de jóvenes sin empleo fijo. Entonces el problema no es solo aquí. Es en casi todas partes. Pero ¿cómo puede hablar ese señor de casualidad? ¿Le parece que sea casualidad también que en todos los países que visité, igual que aquí, me hayan hablado de centenares de jóvenes que se van del país, que migran en busca de horizontes? Ah, también eso es un mal general, por lo visto. Primero fueron los profesionales, los ingenieros, los médicos, los químicos. Se calcula que hay más de 3.000 médicos latinoamericanos trabajando solo en los Estados Unidos. Con la falta que hacen aquí. En el Uruguay me comentaron que el 20% de los ingenieros uruguayos recibidos en los últimos años se ha marchado a trabajar en el extranjero. El 20%. Pueden medir lo que significa para nuestros países que los mejores cerebros, los profesionales, los especialistas se nos vayan. Hablando nada más que en términos económicos. La formación, la carrera de un profesional universitario cuesta de 15 a 20.000 dólares. Con cada profesional que se va, el país pierde el fruto de una inversión de 15 o 20.000 dólares. Pero ya no son solo los universitarios los que se van. Eso es lo que yo quería decir. Ahora también se van los técnicos, los obreros especializados, la mano de obra calificada. Ahora, anoche pasé por la esquina donde se congrega la pandilla. Estaban de lo más noveleros. Muchachos, carta de Canadá, carta de Juanjo. ¿Carta de Juanjo? ¿De veras? Juanjo es otro exalumno mío. Fue compañero de estos de la pandilla. Si se hubiera quedado aquí, casi seguramente sería otro semidesocupado y estaría él también entre los acusados. Un día, desalentado por la falta de trabajo, por la falta de porvenir, decidió correr la aventura. Se fue al Canadá. A ver esa carta, lee. Muchachos, no se imaginan lo bien que me está yendo. Ustedes no lo van a poder creer. Yo tampoco lo creía, pero así como llegué, enseguida conseguí trabajo. ¡Qué suerte! Ahora ya estoy trabajando en una gran empresa. Una fábrica de café soluble. Están muy contentos conmigo. Dicen que soy muy trabajador y muy capaz y que voy a progresar. Por primera vez en mi vida, siento que soy alguien, que valgo. Ya estoy ganando 34 dólares por día. ¡Qué bárbaro! Yo me pregunto, ¿por qué aquí hay oportunidades y trabajo para todos y allá faltan? ¿Por qué aquí hay tantas industrias y allá no? ¿A qué no saben una cosa? ¿A qué no saben de dónde viene el café que elaboramos aquí? ¿Viene de allá? Les parecerá una sensiblería, pero me emociona cuando sobre los cajones veo escrito el nombre de mi país. Esto lo producimos en casa, pienso. Cuando los abren y veo el café en grano tan perfumado, me parece estar sintiendo el aroma de mi tierra. Aquí lo muelen, lo deshidratan y procesan, lo ponen en latas. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué todo este proceso no se podría estar haciendo allá y entonces habría trabajo para mí, para ustedes, para tanta gente? ¿Por qué tenemos que entregar el café en grano y no ya convertido en café soluble? De veras. Tienes razón. ¿Por qué? Lo mismo la camisa que yo llevo. A lo mejor está hecha con... con... ¿Qué dirá Khan? No entiendo la letra. Dame, dame a mí. ¿Dónde ibas? Pues... Al... Algodón, dice. La camisa que yo llevo a lo mejor está hecha con algodón de allá. Pero acá nuestro algodón viene en fardos y aquí lo hilan, lo tejen, hacen la ropa. Y todo eso no se lo podría hacer allá. Y en vez de vender el algodón en fardos, venderles a esto ya las camisas hechas, ¿saben todo el trabajo que habría? ¿Y entonces yo no me hubiera tenido que ir de allá? En fin, muchachos. No me hagan mucho caso. Son tonterías que a uno le da por pensar cuando está lejos y solo. Lo que les puedo decir es que me va muy bien. Que acá se progresa de veras. Que estoy ganando un sueldazo. Ah, casi me olvidaba una cosa importante. Muérdanse de envidia. Ya tengo automóvil. ¡Automóvil! Acá es facilísimo comprar. Todo el mundo tiene. Bueno, y en resumen que me va muy bien. Que estoy muy... Muy... Sigue. ¿Por qué te trancaste? No, pero ¿qué dice? Muy feliz. Muy contento. No. Dice... Que estoy muy... Muchachos. La verdad... Estoy muy triste. Extraño como loco. Me quisiera volver. Qué lástima que allá... Haya tan poco trabajo. Juanjo. Un informe oficial del Parlamento del Uruguay dice... El número de personas calificadas que abandona el país... Crece aceleradamente. Como un reflejo de la falta de horizontes... Que se ofrece a las actuales y futuras generaciones. Gran parte de los fracasos y frustraciones... Que anulan los anhelos de los jóvenes... Por obtener un lugar destacado en la actividad nacional... Se debe a que su preparación... Técnica o científica... No guarda relación... Con las posibilidades del país... Por absorberlos. El informe. Sí, ese informe lo dice muy bien, señor Linares. Falta de horizontes, fracasos, frustraciones. Entre nuestros jóvenes cunde la desocupación con su secuela de pobreza, de vicio, de desgregación moral. Yo, que soy maestro y hablo con ellos, palpo ese estado de angustia, de inseguridad que los invade. Se ven sin salidas, bloqueados los caminos, cerrado el futuro. Y eso es muy grave. Claro, y será por eso que se pasan todo el día como yo los veo. Haciendo bulla, contando chistes, tocando la armónica, jugando al fútbol, metidos en el cine, perdiendo el tiempo con las máquinas tragamonedas. Sí, seguramente debe ser por eso. Aunque ustedes lo digan como un sarcasmo, es por eso, señor Parodi. Se aturden, tratan de llenar las horas muertas de cualquier manera, para escapar, para no pensar. Pero en el fondo de esa aparente despreocupación se oculta una gran desesperanza, un gran vacío. ¿Qué hacemos, muchachos? No sé. ¡Qué lata! ¿No se les ocurre nada? No sé. No tengo ganas de nada. ¿Qué darán en el cine? Estoy harto de ir al cine. Y además no tengo plata. Este... ¿Saben el cuento del violinista? Puh, ya lo contaste cincuenta veces. Nora. El padre de Nora le dijo que si ella seguía viéndose conmigo, me iba a hacer poner preso. Muchachos, en serio. No saben de ningún trabajo. ¿Y tú crees que si supiéramos... ¿No quieres salir a vender manteles de nylon? Todavía tengo stock. No, hermano. Por favor. Lo único que faltaba. Todavía encima musiquitas tristes, no. Bueno, muchachos. Decídanse. ¿Qué hacemos? Pudrirnos. Los muchachos llaman así, pudrirse al aburrirse. Y tienen más razón de lo que ellos mismos piensan. El ocio forzoso, el aburrimiento es algo que pudre por dentro. Algo corrosivo que los va deshaciendo, desintegrando. ¿Cómo no nos damos cuenta de lo grave que es esto? De las consecuencias que tiene. Esa frustración, esa angustia, a muchos los llevará... ¿Quiere que le diga a qué los llevará? A robar. A beber. A drogarse. Sí, inspector Olmedo. Si en eso le doy la razón. A algunos nos puede llevar a la delincuencia, al vicio, a las drogas. A otros, ¿recuerdan las fichas del otro día? Y uno se va cansando, juntando rabia. Le prevengo que tenga una amargura tan grande... En otros se engendra eso. Rabia, resentimiento, rebeldía, odio. ¿Cómo no pensamos que algún día esa rebeldía, esa rabia acumulada puede estallar y entonces... Pero no, no se piensa. No parece haber conciencia de la gravedad del problema. Es un tema aburrido, que no interesa, como diría el director de mi revista. Es increíble lo poco que se habla de eso. La poca importancia que se le da. Después de lo que he visto en mis viajes... A veces me dan ganas de salir a gritar, de agarrar a la gente y sacudirla. Despierten, abran los ojos. Alarma, luz roja. La juventud es la mitad de la población. Y miles y miles de jóvenes están viviendo sin horizontes. Sin ver salidas ni caminos, sin esperanzas. ¿No ven que es una situación explosiva? Crear fuentes de trabajo para ellos... ...debería ser el objetivo número uno de nuestros gobiernos, de nuestros pueblos. Hay que hacer algo, urgente. Hacer algo, dice usted. ¿Y qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo? No sé, no soy especialista en esos temas. Pero yo veo que casi a diario en la prensa se habla de que nuestros países están mal... ...porque somos exportadores de materias primas en bruto, que no industrializamos. Y que por eso hay pocas fuentes de trabajo. Lo que intuía Juanjo en su carta. Nos compran el café en granos, el algodón en fardos. Quedamos al margen del proceso industrial. Pues bien, si es así, entonces buscar soluciones para que eso cambie. ¿Y no se habla también a menudo de fuga de capitales? De que muchos que tienen capital, en lugar de invertirlo en el país para incentivar la industria... ...y crear fuentes de trabajo, prefieren colocar sus millones a buen recaudo en Suiza... ...o en las Bahamas o en... Pues bien, eso no puede ser más. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Toda persona, a partir de la edad núbil, tiene derecho a casarse y fundar una familia. Toda persona, a partir de la edad núclea, tiene derecho a casarse y fundar una familia. Toda persona, a partir de la edad núclea, tiene derecho a casarse y fundar una familia. Bien, oído el alegato de la defensa, el jurado... Si me permite, señor juez... El presidente del jurado se ha puesto de pie. Diga, señor presidente. Creo, señor juez, que no es necesario que el jurado delibere. Ya nos hemos consultado y estamos de acuerdo. Señor, pensamos que este proceso, a esta altura, ya no tiene objeto. ¿Qué sentido tendría que declarásemos que estos muchachos no son culpables... ...de la acusación que se les hace de ociosidad y vagancia? Pensamos que en este proceso está en juego algo mucho más de fondo. Que este juicio debió haber sido al revés. ¿Al revés? Sí, señor juez. Hemos sentado en el banquillo de los acusados a estos muchachos... ...y son ellos los que tendrían derecho a enjuiciarnos a nosotros, los adultos. Decirnos... Ustedes, mal que mal, tienen su vida hecha, resuelta. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué hacen ustedes por nosotros? ¿Qué hacen para que aumenten las fuentes de trabajo en el país? El tribunal acata el veredicto del jurado. Una sociedad cuya juventud carece de horizontes... ...es una sociedad sin futuro. Una sociedad que debe transformarse... ...o está condenada a sucumbir. El tribunal del pueblo ha dictado sentencia. El tribunal del pueblo ha dictado sentencia. Jurado número 13. Una producción APEC. Escrita y dirigida por Mario César.